La artista que está de moda La artista que al verlo reclama Sanatina Zamora Bienvenida, bienvenida Elegancia, este es el tema Hola, muy buenas noches Arriba la gente linda de Busco La chica que enamora, Celestina Zamora ¡Guau! Y ahora Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos La gente linda de Amina ¿Dónde está? La gente anda a Busco ¡Arriba Busco! ¡Y ahora! Un trago amargo estoy comando Un cigarrito estoy fumando Amigos míos no me crees La mala suerte que estoy pasando Cantamos, cantamos, cantamos Un trago amargo estoy tomando Un cigarrito estoy fumando Amigos míos no me crees Un saludo cordial para Gerardo de Pasca La gente linda de Ajira ¡Arriba! La mamita nace Bolívar ¡Arriba, arriba! Para Crispa Para Crispa Con amorita niño Celestina Zamora La chica que enamora ¡Claro! ¿Dónde estamos, hija, Celestina Zamora? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Oiga! Para Polichote Barsola ¡Arriba las manos! ¡Caridad única! ¡Tantos recuerdos de consciencia ¡Con nuestros hijos hemos vivido! Tantos cariños, tanta penduría Un pequeño error lo acabo todo ¡Tantos recuerdos de consciencia! Con nuestros hijos hemos vivido Tanto cariño, tanta perdón Un pequeño error lo acabó Por orgullosos Te marchaste, si no te importó Nuestros hijos, ahora quieres volver conmigo Como si nada pasaría Por orgullosos Te marchaste, si no te importó Nuestros hijos Ahora quieres volver conmigo Como si nada pasaría ¡Ajá! ¡Dónde está los hijos! ¡Dónde está los hijos! ¡Dónde está la vida del Cusco! ¡El mayor como siempre es la vida del Cusco! ¡A la vida del Cusco! Con amor de cariño para ti, mis hijos cordiales ¡Adiós! ¡A la sueño que yo se rindieron! ¡A la buttería! ¡A la relationships! ¡A el bendito Torres! ¡A el escenario que ofrece! ¡Salud! ¡Salud! ¡Alberto Torres! ¡Salud! ¡Oye! Para producciones por cola, selecciona su amor, la chica se enamora Para la mamita sobre la yucra, con amor y cariño Para la gentelita de Cuyo Grande, Cuyo Chico Arriba, 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 arriba Y cómo se baila La gentelita de compone Antacusco Y cómo se va, Cuyo Chico Así, así Bailemos y bailemos Bailemos y bailemos ¡Oye! ¡Feliz aniversario! Virgen y Maculada, contribución de compone Antacusco ¡Toma! Para las amigas de mora Nos vamos a Pichaca, Zambobamba, Amorida ¡Arriba los varones, arriba varones, arriba varones, arriba varones! ¿Y dónde está la tienda de la tienda? Un salón cordial para la mamita Juan Elona sin Italia Para Eduardo Arriba, Argentina En Argentina, la gente linda de Ojrabamba querido, la furima fe ¡Claro! 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 A Diosito soy, un hombre volador ¡Ey! 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 ¡O tarcito soy, un hombre volador! Volando por el mundo busco a mi amor Volando por el aire busco a mi amor Busco a mi amor Adiós, esto soy, me habéis volado Contar, esto soy, me habéis volado Volando por el mundo busco a mi amor Volando por el aire busco a mi amor Busco a mi amor Arriba mamita Corsitas aljaltas y la gentilita de mollipata Arriba las manitos Amor de mi vida, amor sin corazón Amor de mi vida, amor sin corazón ¿Por qué me abandonaste sin ninguna explicación? ¿Por qué te marchaste queriendo mi corazón? Queriendo mi corazón Amor de mi vida, amor sin corazón ¿Por qué me abandonaste sin ninguna explicación? ¿Por qué te marcaste queriendo mi corazón? Queriendo mi corazón ¿Por qué me abandonaste sin ninguna explicación? Adiós, esto soy, me viajerita de mollipata Soy, 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 de pronto te encontraré Mi amor sin corazón Ay, ay, ay Un saludo cordial para Porfeño Buenos, buenos días Para Cotabambas, arriba Cotabambas Para mi amigo Willy Ayma Sí, mi chile a Willy Ayma Vamos a ver La gente linda de Calas Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba 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 Bailamos y gozamos Bailamos y bailamos Achórate, achórate Achórate, doña Argentina Dale duro Eso, 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 eso Así se baila, señores Así se juntan con Celestina Zamora La chica que enamora Dale, dale, dale Arriba los vasos, arriba los vasos Arriba los vasos, arriba los vasos Dos, dos ¿Dónde está? Mi amigo Bamedo del Cusco ¿Por dónde anda? ¿Por dónde anda? Mayordomo Cercate ¡Ahora! Se baila y se goza Se gusta y se baila Con Celestina Zamora ¡Ay, ay, ay! Múvete 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 Arriba 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 Bambino del Cusco Aquí está tu gente que te quiere Y aquí está Celestina Zamora ¿Dónde están los aplausos? Arriba Arriba Arriba